La vida me la pasó pensando en volver Me deslumbra el verde de un simple papel Oh mi Dios, si volviera a nacer Quiero que sea en esta tierra bajo el mismo cielo que me vio crecer Si en esta tierra extraña me llamará Dios A todos mis amigos les pido un favor Que me lleven hasta ese panteón Bajo el sol de mi patria, la que siempre llevo aquí en mi corazón Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mi patria chica fuera el mismo pueblo Donde en cada esquina un recuerdo de gente Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo Que mi gente fuera la misma otra vez Si volviera a nacer yo quisiera Y si se pudiera yo quiero escoger El mismo destino y la misma suerte Y entre la pobreza volver a nacer Si volviera a nacer yo quisiera Que me pusieran el mismo corazón Donde llevo mi patria querida Donde llevo mi patria querida La tierra bendita que mi padre Dios me regaló Si volviera a nacer yo quisiera Y es la buen rugazcano Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mi patria chica fuera el mismo pueblo Donde en cada esquina un recuerdo de gente Si volviera a nacer yo quisiera Que México fuera mi tierra otra vez Que mis padres fueran los mismos que hoy tengo Que mi gente fuera la misma otra vez